... Señores a todos, muy buenas tardes. Un programa más de este coloquio de Salvador Barnés, en el cual nos adentramos, como siempre hemos dicho, en todas sus casas, para que ustedes tengan un rato de asueto con los personajes que nosotros tenemos a bien, y en este caso hay que dar las gracias a ellos por prestarse a estar un rato con nosotros y con todos ustedes. Hoy estamos en el despacho de la alcaldía de Santiago de Uteide, y está con nosotros el alcalde, don Emilio Navarro, que es el actual, como lo hemos llamado y lo hemos dicho ya, repetido y más veces, el alcalde de Santiago de Uteide. Hombre muy puesto en su partido, el partido PP, hombre enormemente vinculado a la idea del PP, y hasta ahora es un hombre de los políticos más preciados que verdaderamente pueda tener hoy la isla de Tenerife. Don Emilio, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la presentación. La verdad que enorgullas ese tipo de presentaciones y la valoración que estás haciendo. Muchas gracias. Don Emilio, la ocupación de estos casi, en estos meses ha estado rondando el 90%. Es un reto de trabajo encomiable y es un trabajo verdaderamente arduo, el que ustedes están poniendo, mirando, siempre mirando nosotros hacia atrás, de lo que era Santiago de Uteide en estas cosas hace 5 o 6 añitos. Ahora ustedes han dado un revuelco enorme. La playa de Guidos, de Guidos, de Guidos, que le he dicho hace un momentín, esto estará acabado ya. Háblenos un poquitín de esto. Bueno, sí, empezamos con la primera parte de esta pregunta, donde hablabas de la ocupación hotelera. Es verdad que en los últimos tiempos se han dado unas circunstancias, y debido a la crisis quizás de otros destinos y otros mercados, como es del norte de África, que han hecho que en Canarias tengamos esas ocupaciones excepcionales. Pero bueno, yo creo que hemos sabido interpretar ese mensaje, esos nuevos mercados que se han abierto y que hemos tenido la oportunidad de recibir en Canarias, y en este caso también en Tenerife y, por supuesto, en Santiago del Uteide, y otros mercados que hemos recuperado, como el mercado alemán, que lo habíamos perdido hace unos años y hemos vuelto a recuperarlo debido a la crisis de estos destinos. Yo creo que el trabajo que hemos tenido que hacer, no solo desde las administraciones públicas, sino también del sector empresarial, del sector privado, ha sido de intentar consolidar esos nuevos mercados y esos mercados que hemos recuperado, haciendo la renovación, por supuesto, de los espacios públicos que hemos tenido que ejecutar desde las diferentes administraciones, creando también nuevos productos turísticos y experiencias a esos turistas, y la renovación también, que ha sido importantísima, de los complejos hoteleros para ofertar también una oferta moderna, innovadora y estando a unos niveles muy altos. Bueno, pues todo eso, toda esa configuración que se ha realizado, precisamente en Santiago Alteide, hemos generado productos, estamos renovando los espacios públicos turísticos y el sector empresarial, el sector hotelero, ha entendido también que tenía que hacer los esfuerzos para renovarse, para seguir ofreciendo ese producto renovado e innovador. Todo eso ha hecho que Santiago Alteide tenga estas ocupaciones hoteleras tan altas, que sigamos siendo un destino importantísimo dentro de la isla de Trenife y dentro de Canarias, y de ahí que esa ocupación al final también la trajaremos en empleo, donde nos los colocamos como uno de los municipios de menos paro de Canarias, pero ya no es tan solo importante la parte de las camas turísticas, sino que al ser el municipio también más pequeño, de los cuatro turísticos que tiene la isla de Trenife, lo que sí hemos logrado también es ser de los puntos más visitados de Trenife, entonces lo que hacemos es que esos turistas que se alojan en otros municipios pasen por Santiago Alteide y hagan el gasto en Santiago Alteide, generando economía y por lo tanto también generando empleo. Y eso lo hemos conseguido no solo en el producto de sol y playa, que es donde nos concentramos quizás en la costa, sino que hemos logrado que esa economía llegue también a las zonas de Medianía, como esta Maimo, y en la zona alta también de nuestro municipio, donde nos encontramos hoy precisamente. Esa, podríamos llamar nosotros buena política del gobierno canario que tiene con ustedes, que fíjese, para todos los días que estamos viendo la prensa, siempre el rifi-rafe que siempre está viendo, pero en este momento vemos que hay una mejora en los espacios turísticos que les han hecho ustedes, en 3 millones, creo que son 3,8 millones que les han dado, o pues no lo han dado, vamos, entre comillas, ya sabemos lo que es esto, pero que bueno, en este caso, que les han hecho una moción de este dinero para que ustedes lo puedan, no sé, gestionar, claro. Sí, bueno, la verdad yo creo que también tocaba ya Santiago Alteide recibir fondos de diferentes administraciones, yo creo que no nos lo han dado porque quizás nos merezcamos, yo creo que nos lo han dado porque lo hemos trabajado. Nosotros hemos hecho un trabajo de tener proyectos redactados, de hacer un trabajo magnífico y bien coordinado, pero es que el ayuntamiento también está haciendo una aportación importante a esos 3 millones a 3,8 millones de euros, 3,8 millones donde el ayuntamiento de Santiago Alteide ha hecho esfuerzo y en algunas obras. Recordamos también que estos fondos no solo son fondos que han generado el Cabildo de Insula de Tenife o el gobierno de Canarias, recordemos que son fondos que dejó el Estado en Canarias del ICTE, son 160 millones de euros que ha dejado el Estado en Canarias para que se distribuiese y se hiciesen las inversiones necesarias para esta isla y esos 160 millones luego el gobierno de Canarias lo llamó FEDECAN, el Cabildo lo llama MEDI, pero al final son el ICTE que ha dejado el Estado y nos ha tocado yo creo que por justicia, una, porque en Santiago Alteide ya muchos años sin recibir una inversión por parte de las diferentes administraciones y aparte que hemos hecho un trabajo magnífico en este ayuntamiento donde hemos tenido proyectos, donde hemos aportado mucho dinero también a estas obras necesarias y de ahí que hoy estemos viendo ya en Santiago Alteide obras que hemos arrancado, obras que ya están adjudicadas a punto de comenzar, que por lo tanto esa renovación de los espacios públicos turísticos de Santiago Alteide con el objetivo de seguir siendo un destino competitivo y renovado nos sigue dando el posicionamiento que buscamos en los diferentes mercados. ¿Usted cree, alcalde, que como otros entes dicen que Tenerife está colapsándose tanto en personal, que vivimos aquí, como en el parque automovilístico? Bueno, sí, la verdad que tenemos un problema, está claro que tampoco se ha tenido la visión necesaria para acompañar las infraestructuras con el crecimiento que ha tenido el sur de la isla y sobre todo el suroeste, en este caso la comarca que nos afecta, que es Santiago Alteide y Guía de Isora, donde se han centralizado las grandes obras de esta isla siempre en la zona metropolitana, olvidándonos del sur. Yo creo que el sur es el motor económico, el sur lleva reivindicando mucho tiempo la necesidad de estas infraestructuras y han ido llegando, tarde, pero han ido llegando. Es verdad que falta mucho por hacer, que seguimos creciendo, el sur sigue creciendo, el sur va a tener nuevos hoteles, va a tener puertos deportivos, va a tener puertos de Fonsalía y todo eso se tiene que ir acompañando de diferentes infraestructuras, no solo las viarias, que también son importantísimas, pero también a esto tenemos que sumar la sanitaria, las educativas, porque el sur sigue creciendo y sigue demandando todas esas necesidades. Pero en el tema quizás que nos comentabas al principio, sobre todo que afecta mucho hoy en día y está muy presente en todos los medios de comunicación, es los problemas que tenemos de tráfico en la isla de Tenerife. Aparte de las infraestructuras necesarias, yo creo que tenemos que hacer un estudio completo de la movilidad de esta isla, la movilidad que hacen los residentes, los trabajadores, que hacen las empresas de transporte, que hace el transporte público, cuánto cuesta el transporte público, si es rentable para una persona acoger hoy en día el transporte público en esta isla, porque yo creo que ahí tendríamos que hacer un estudio con profundidad y analizar el costo que supone a una persona trasladarse en el transporte público, por ejemplo, de Santiago Alteide a Santa Cruz. Y ya no solo es el costo, sino el tiempo que tiene que dedicarle para ir a Santa Cruz. Una persona que sale de Santiago Alteide y tiene que ir a una cita médica a Santa Cruz, pues tendría que salir casi a las 5 de la mañana para llegar a las 8, coger tres líneas y las esperas esas también que se producen, y luego el costo que supone, pues quizás es más fácil tener un coche, ir y venir, evitas muchos problemas, muchos retrasos, bienestar que ganas, y al final también en la parte económica quizás también te beneficia el costo que supone hoy el transporte público de la isla. Pero aparte de eso y otra cosa que no se está estudiando, no se está analizando, es que la isla de Tenerife ha recibido 5,8 millones de turistas, de los cuales hay otros 3 millones casi de vehículos de alquiler que todo el día están saliendo y están circulando, y tampoco se ha analizado la movilidad que tienen esos turistas, porque hemos generado experiencias, los turistas se están moviendo para vivir esas experiencias, pero tampoco se ha reflejado en ningún estudio. Entonces yo creo que ahí es donde hay que hacer un estudio integral, un plan director donde se estudie toda la movilidad de la isla, también se incorpore la movilidad de los turistas, que se incorpore también el transporte público, y a partir de ahí empezar a tomar decisiones importantes. Alcalde, la política que usted tiene, la que está desarrollando en este municipio, es una política que para la mayoría de ciudadanos es estable, es novedosa y es dinámica. Eso es lo que hemos cogido nosotros de la opinión de la calle. Pero sin embargo, usted tiene una férrea oposición por Coalición Canaria. Sí, está claro que era el partido que ha gobernado en este municipio durante muchos años, quizás los últimos 30 años han sido gobernados por Coalición Canaria en este municipio, y está claro que es la líder ahora mismo de la oposición en este municipio, y bueno, y hacen también su trabajo de oposición, que es normal dentro de este juego que se llama la política. Ahora mismo, alcalde, con la que está cayendo, cada día en Madrid mismo, más que todo en Madrid, el PP con los altos y bajos en la política que le está saliendo, sin embargo, es algo que los sociólogos, es algo que todavía no han descifrado bien. ¿Cómo es posible que sea el partido, con todo lo que conlleva detrás, que sea el partido, hoy por hoy, que todavía tenga más apoyo del ciudadano? Sí, la verdad que no nos han acompañado en los últimos tiempos muchos casos que han salido externos a lo que es el propio partido, sino son casos de personas, está claro que esto lo formamos las personas, y bueno, como en todas las familias, a veces te sale alguna oveja negra. En ese caso, pues es verdad que los casos de corrupción no nos han afectado muchísimo, y ahora, bueno, el tema que también está mucho en medio, el tema de los másteres y el tema de los estudios que últimamente está saliendo, pero bueno, quizás tampoco para mí tiene la importancia que podrían tener los casos de corrupción. Y por otro lado, también nos ha tocado gobernar en una situación muy complicada en este país, donde la economía, sabemos cómo está, a punto de recibir un rescate, donde más de 5 millones de personas perdían un puesto de trabajo, muchas personas en exclusión social, y eso ha sido muy difícil de gestionar y de gobernar, y se tuvieron que tomar medidas difíciles, ¿no? Y que mucha gente no iba a entender. Pero hoy en día podemos estar hablando de que el Partido Popular ha sabido gestionar esa recesión económica que tenía el país, esa crisis está devolviendo la confianza en este país, se está generando trabajo, se está generando riqueza, y esa confianza que hablamos a otros mercados. Hablábamos de la prima de riesgo hace años, que nadie sabía lo que era, ya somos unos expertos, pero ya nos hemos olvidado otra vez, ¿no? Ha llegado el Partido Popular, está gobernando, está a 76 puntos la prima de riesgo, cuando hablamos de que estuvimos casi a 500 puntos, pero ya hoy nadie me vuelve a hablar de lo que era la prima de riesgo y todas estas cosas gracias al Partido Popular. Y como bien decía anteriormente, a veces estar gobernando y tomar decisiones es difícil, es complicado, no se entiende y tiene un desgaste, por supuesto, que estar en la oposición y dar opiniones, ¿no? Entonces, bueno, dar la opinión es fácil, gobernar y tomar las decisiones es lo difícil. Ahora mismo, alcalde, usted, que es uno de los alcaldes más jóvenes del PP en todo su tiempo, desde que existe el PP, porque hemos estado, claro, hemos estado leyendo el tema, pero, sin embargo, usted, si se presenta de nuevo a alcaldía, perdóneme que se lo diga, no es lo que yo diga, sino es lo que hemos percibido, para el partido sabemos de muy buena fuente que el partido no le quiere a usted como alcalde, le quiere de algo más. Y ahí están trabajando, o están por lo menos, labrando lo que se llama la tela de araña a ver de qué forma usted puede dar el paso que mucha gente espera que dé. Bueno, la verdad, Salvador, que cuando llegué a la política, mi ilusión es trabajar por mis vecinos, por mi municipio, tengo un proyecto en mente que lo hemos ido desarrollando durante esta legislatura, nos presentamos con un programa electoral ante ello y el compromiso que adquiríamos, y a día de hoy, casi a punto de cumplir tres años de legislatura, podemos hablar de que hemos cumplido el 70% ya con ello, nos queda un año para seguir cumpliendo ese programa electoral, y yo creo que ese es nuestro mejor aval. La verdad que las intenciones que tengo es de seguir trabajando por los vecinos de Santiago Alte, de seguir trabajando por mi municipio, y combinar ese proyecto con el que me representaba a los vecinos hace tres años. Estaré donde el partido me pida, donde quiera que esté apoyando, pero, sinceramente, mi ilusión es seguir trabajando por Santiago Alte, y no tengo otras aspiraciones que no sea este ayuntamiento y mi municipio. Se ha salido por la tangente, pero bueno, entiendo perfectamente, usted es un político, y de eso sabe un montón. Ahora, también le digo que el partido tiene muy sospechado como un municipio como este tenga las arcas, hoy por hoy las tiene saneadas, muy importante, las tiene saneadas, y luego de eso, el paro incipiente que casi tienen aquí en Santiago. Eso, normalmente, en toda la aglomeración de lo que es el país, de la cantidad de municipios y de la cantidad de gente que manda en diferentes autonomías, esto de aquí es un referente. Sí, la verdad que la gestión que llevamos económica es magnífica, ¿no? Tuve la suerte de estar durante la legislatura anterior como concejal de Hacienda, este periodo como alcalde, tres años de alcalde, son siete años en este ayuntamiento, donde, bueno, cuando llegué a concejal de Hacienda, este ayuntamiento tenía tenía unas deudas, tenía unos préstamos, bueno, también tenía un remanente en las cuentas. Entonces, en cuatro, en estos quizás cuatro más tres de alcalde, hemos conseguido darle un vuelco a todo lo que es el departamento económico de este ayuntamiento, donde estamos posicionados de esos 8.300 ayuntamientos que existen en España entre los 50 mejores económicamente hablando, donde generamos a finales del año pasado 10 millones y medio de euros para obras de este municipio con recursos propios, donde generamos también estos convenios con Cabildo para generar estas obras de infraestructura que estamos hablando en la zona costera de Santiago del Teide, donde tenemos un presupuesto que a pesar de bajar los impuestos a los vecinos de Santiago del Teide, congelar otra serie de impuestos también, hemos crecido en ingresos y tenemos el presupuesto más alto de la historia de este ayuntamiento, pero es que también hemos mejorado los servicios, hemos adjudicado el servicio de limpieza viaria donde se va a limpiar los 365 días del año, donde vamos a tener guardias por las tardes para seguir limpiando y mejorando nuestros servicios y donde vamos renovando también flotas de vehículos, donde vamos a seguir haciendo inversiones para este año, crece el presupuesto de inversiones un 33%, como bien decías anteriormente, tenemos un paro de un 5%, entonces, claro, te pregunté, ¿y eso cómo lo hace? Bueno, pues eso es gestión, eso es trabajo, eso es implicación y dedicación que tiene este grupo de gobierno, que tienen también los técnicos municipales y es los datos que estamos consiguiendo hoy para los vecinos de Santiago Altaide con la intención de seguir bajando los impuestos, mejorando el bienestar a los vecinos de Santiago Altaide y que el dinero se quede en sus bolsillos para que ellos sean los que puedan gastar y que así puedan seguir generando puestos de trabajo en este municipio. Es como usted acaba de decir, es un trabajo porque hay quien crea que esto puede ser magia, la magia potagia ya no existe, ¿no? Si no hay trabajo no hay forma de salir. Ya para acabar, alcalde, queríamos decirle, ¿usted crea que dejaremos en un momento dado de ser el farolillo rojo del archipiélago canario este sur de Tenerife? Que es el motor, ¿cuántas veces ha dicho que es el motor económico? Sin embargo, existe un gran lapsus de todo, ¿no? ¿Cuándo fue ayer? Ayer por la tarde, ayer fue martes, sí, el martes, perdón, el martes 46 turistas perdieron sus vuelos perdieron sus vuelos por estar la autopista colapsada. ¿A quién le pasamos la factura de esto? Pues la factura de esto no se la puede pasar a nadie, pero sí es verdad, porque lo están tapando como sea, de que el año pasado por ahora en Tenerife, aquí en el sur, habían 185 mil turistas más que hay este año. Sí, es que lo que hemos venido hablando, ¿no? La necesidad de infraestructuras, de tener esa visión de altura, una visión de futuro de esta isla, el desarrollo de esta isla que venimos reivindicando desde hace muchos años, no es que lo veníamos reivindicando hace tres, llevamos 20 años reivindicando el Hospital del Sur, 20 años reivindicando la mejora en las carreteras, el cierre de la niña insular, mejoras en el aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos a fecha de hoy, 2018, podemos llevar seguramente más de 10 años, estoy seguro que más de 10, reivindicando esta serie de mejoras para el sur de Tenerife y nos encontramos que a día de hoy seguimos sin tener un proyecto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿cuál es el problema? Porque simplemente es coger un equipo, si no lo tenemos recursos propios, pues licitar y adjudicárselo a una empresa que nos redacte un proyecto de cómo mejorar la movilidad de esta isla, cómo mejorar la infraestructura que tiene la TF1, ese gran motor, esa gran ciudad que se ha convertido a Deje Arona, donde también Guía Isora está despuntando mucho en ese sentido, donde Santiago Alteide ya es también un destino consolidado que es de los puntos más visitados de la isla de Tenerife, todo ese tráfico que se genera en este sur, en esta comarca sur, que por supuesto tiene que trasladarse a los puertos, a los puertos donde nuestros vecinos tienen que coger cada día esa carretera para ir a los diferentes centros sanitarios, a sus trámites administrativos y tenemos que desplazarnos por ese sur o la zona metropolitana, seguimos en el siglo, en este siglo y en este año 2018 sin tener un proyecto de mejora de ese trasero que se viene pidiendo entre Granadilla y Adeje, esa circunvalación que estamos pidiendo para la zona de Alcalá, esos apartaderos que venimos reivindicando también para el tramo entre Santiago del Teide y Adeje para tráfico lento, donde ya se está proyectando el tramo norte y ya venimos reivindicando también que se haga con doble carril en cada sentido, no un carril en sentido el tanque EICO en cada sentido, que va a ser un caos, va a ser un cuello de botella, entonces yo creo que hay que tener esa visión de futuro, hay que ir proyectando, hay que seguir trabajando para cuando tengamos los recursos económicos como pasó el año pasado, no tengamos que devolverlo, 220 millones de euros casi que se tuvieron que devolver esta comunidad autónoma por no poderlo ejecutar y eso es falta de gestión y no tiene otra palabra. Acable, muchas gracias por su tiempo y en verdad siempre una enseñanza política la que usted nos da, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer siempre recibirlos en este ayuntamiento y poder abrir las puertas de mis despachos a Canal 10 y no puede ser de otra forma agradecerles también el esfuerzo que han realizado por acercarse hasta municipios, aunque hoy estamos más cerca, es verdad que también estamos más cerca, también hay que decir que estamos mucho mejor con la conectividad que tenemos ahora, pero bueno, hay que seguir trabajando y reivindicando las necesidades que tenemos en esta isla. Bien, señores, pues un programa más con un alcalde joven, un alcalde que tiene una proyección para nosotros, para mí la quisiera, oiga, muy bien, un hombre que sabe hablar de política, entiende de política y muy cercano a toda su gente que la verdad es la gente que le va a votar en unas próximas elecciones, seguro. Muchas gracias y buenas tardes. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina